Los mayores caseros recibieron un merecido homenaje este martes. Todos estaban invitados a una merienda cena en la que no les faltó de nada porque ellos se lo merecen todo. Encuentro que se lleva celebrando hace ya más de 30 años. Como vienen de... como se van... fue mucha gente en los 60 que se fue a Barcelona, a Valencia, emigraron, pues toda esa gente siempre viene y también vienen a la cena. Vivan en la pedanía o fuera, muchos caseros aprovechan estos días de feria para regresar a sus casas. Cuando estás juntas con tu familia y luego vecinos de toda la vida porque gusta verlos. Baile y comer y beber, esas cosas es lo que más gusta. Muy bien, muy bien, muy bien. Para mí, especial, todo. Porque hay de todo, lo primero. Y reunión de guapas, hermosas y de todo. Entre los homenajeados también se encontraba Santiago García. Desde que comenzaron las fiestas, no para de recibir muestras de cariño. Nació en el 22, enviudó a los 68. Tiene siete nietos y quiere conocer algún vicnieto. Pues bien, gracias a Dios, la Carmen, ella que desde que se empezaba a esto y mi chico, yo no quería, pero él, y yo, sí, 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 va a seguir. Y dice que ya, voy a ser lo último que voy a hacer ya, porque soy muy mayor ya. ¿Cuántos años tiene usted? Voy a hacer 96. Una merienda cena en la que hay tiempo para todo, para hablar, para reír, para recordar y para recoger propuestas. Van a decir lo que les gusta, lo que no les gusta, lo que esperan del ayuntamiento, lo que estás haciendo bien, lo que no les gusta tanto, que de todo hay. Y bueno, pues es muy interesante hablar con ellos. Y luego, pues las vidas que tienen, que son ya estas edades muy interesantes todas, porque ya tienen una trayectoria vital interesante, sí. Y después de la tortilla, de los langostinos, del queso, de las aceitunas, de la empanada, de las patatas, de la tarta y demás, las protagonistas se marcharon a sus casas con un regalo que seguro van a cuidar y a regar como solo ellas saben hacerlo.